Gracias, señora presidenta. Queremos preguntarle cómo valora la oficina de rodajes Phil Madrid de la Comunidad de Madrid. Gracias. Mire, hace casi un año le pregunté aquí cuáles eran sus planes para la oficina de rodajes Phil Madrid y me contestó una cosa más o menos parecida a la de hoy. Cuando Ciudadanos registró la pregunta, ustedes corrieron a rellenar los formularios de la Spain Phil Commission, que es la que engloba todas las oficinas de rodaje de España. Y nos dijo que se iban a adherir a toda esa red. En ese momento, pues, oye, pues qué bien, han reaccionado bien, tarde, pero han reaccionado bien y vamos a tener presencia en todos los mercados, en todos los festivales nacionales, internacionales. Bueno, vamos avanzando. Esto fue en abril del 2016. Estamos en marzo del 2017 y rellenar formularios se les da muy bien. Pero lo de pagar, señor Garrido, ¿qué tal? Porque no han pagado ni una sola cuota desde el año pasado. Y aunque a usted le parezca inaudito, pagar es un requisito indispensable para formar parte de cualquier club. En abril del año pasado, le enumere los motivos por los cuales la Madrid Phil Commission, aquella pasada, no funcionó. Y es que no era rentable, no estaba bien gestionada y el número de producciones externas no estaba subiendo. Pues enhorabuena, señor Garrido, porque acaban de repetir la misma nefasta operación. En la pasada intervención le mencioné al menos 20 festivales y mercados internacionales y nacionales donde no íbamos a tener presencia porque no estábamos funcionando. Bueno, pues resulta que este año sí que parece que hemos estado, parece que hemos estado en la Berlinar, en el mercado de Berlín. Ojo que no lo aplaudo, que es un mercado internacional en un año entero. Pero bueno, al parecer sí que han estado con un stand, un stand ajeno al stand grande que representaba a todas las comunidades autónomas de España. Siendo este el escenario, señor Garrido, ¿podría decirnos, por favor, cuánto nos ha costado el stand? ¿Cuántas personas había trabajando allí? ¿Durante cuántos días? ¿Cuánto costaba la inscripción del mercado? Y sobre todo, ¿cuántos proyectos han traído de Berlín a Madrid? Dígame, ¿no le hubiera parecido más rentable haberse presentado con la Spain Phil Commission? Están todos bajo el paraguas de la Cinema From Spain, que a su vez están todos bajo el paraguas de Licex y están todos dentro de la Spain Phil Commission. Pero es que parece que ustedes ahora van a ir por libre con este tema. Señor consejero, son 300.000 euros los que se le dotaron en el presupuesto a la oficina de rodajes que nosotros impulsamos y no era para otorgar ayuditas o subvenciones. Era para promocionar la imagen de Madrid, para promocionar a los técnicos y sobre todo para atraer rodajes de calidad. Usted nos dijo el lunes en la pasada comisión de presupuestos, como acaba de repetir, que habían ayudado a gestionar 38 proyectos entre largometrajes, documentales, cortometrajes, spots, etc. Entre usted y yo, señor Garrido, ahora que no nos oye nadie, de verdad que no es una cifra para presumir en un año 38 proyectos, es bastante nefasto. Yo le pido de verdad que mejore de una vez la política cultural de la oficina de rodajes y que no se padezcan tanto a la oficina de rodajes que hay en el ayuntamiento, muy bien anunciada pero inactiva y que por favor de verdad empiece ya a considerar la cultura en grande. Muchas gracias.